El número 7 es un símbolo impresionante y fundamental en el judaísmo. Tiene un significado muy profundo a lo largo de la Torah, en toda la literatura rabínica y a través de todas nuestras generaciones. El 7 no es simplemente un número, sino que es un símbolo muy profundo que encapsula el ritmo del tiempo mismo. Les doy algunos ejemplos. Siete días de la creación, o los seis días de la semana, siendo el séptimo el día de Shabbat, o las siete festividades del calendario judío. Y hay muchísimos ejemplos más. Es decir, el número 7 en el judaísmo es esencial para marcar el ritmo del tiempo. Es como, digamos, no sé, el número pi en la matemática. Sirve para describir la relación constante entre la circunferencia y el diámetro, por ejemplo. O sea, el 7 es algo así. Es una constante que subyace en muchos aspectos esenciales del judaísmo. En la parashat de esta semana, parashat Behad, aprendemos sobre lo que se conoce en español como el año sabático. Este año sabático es un año que se podría decir que es similar a lo que ocurre en Shabbat. Es un año en donde la tierra se descansa. Y el año sabático ocurre cada siete años. Además, la Torah nos revela un concepto muy profundo, y es que después de cada siete ciclos de años sabáticos, es decir, siete veces siete, por siete años sabáticos siete veces, suman 49 años. Y en el año 50, ese se le llama el año del jubileo, que es un año que literalmente trasciende a la regularidad del tiempo. El jubileo es un año de descanso, de libertad, de renovación. Tanto es así que la Torah dice que en este año sabático del jubileo, los esclavos son liberados, la tierra se devuelve a sus propietarios. Es como, no sé, la revolución industrial, digamos. Que fue una época en la que todas las estructuras sociales y económicas de la humanidad pasaron por una transformación. Algo así, como, es como, el jubileo es como un año donde se renueva todo, donde se rompe el orden temporal establecido, donde se ofrece una renovación social. Es decir, este es un año que está por encima del orden regular del tiempo y que trae paz y esperanza al ser humano. Aquí vemos una alusión al secreto de cómo Hashem maneja a su mundo en el curso de largo de la historia. En el Talmud se revela que de la misma forma en la que la tierra descansa cada siete años, también el mundo entero se renueva cada siete mil años. Es decir, siete mil años hacen un ciclo histórico completo. Aún así, este es un tema profundo que si gustan podría tratar de explorarlo más a fondo en otros videos, pero sea como sea, básicamente se podría decir que al haber siete ciclos sabáticos, eso daría que habría cada cincuenta mil años un gran jubileo de mil años, ¿entienden? Tendríamos una unidad histórica completa de cinco mil años cada ciclo histórico. La pregunta es, ¿cuántas de estas unidades históricas existen? Que a propósito, a nivel arqueológico, sabemos que hubo civilizaciones que también concebían al mundo como con ciclos de miles de años. Por ejemplo, los mayas, que ellos tenían una cuenta del calendario que abarcaba, me parece, más de cinco mil años, como épocas de tiempo. O por ejemplo, en el hinduismo tienen un concepto llamado yugas, que es como eras del tiempo que también son ciclos donde el tiempo se renueva y hay más perfección, algo por el estilo. Pero volviendo a la pregunta, ¿en el judaísmo, en la Torah, cómo se concibe estas unidades históricas? En el Talmud, en el tratado de Abodazaga, se explica que Hashem tiene 18 mil mundos. Y por eso, si nosotros multiplicáramos 18 mil con 50 mil, nos daría un total de 900 millones de años. Esto significa que la historia, llamémoslo la historia divina, digamos, abarca 900 millones de años. Y esto no lo estoy hablando en eras geológicas ni en el Big Bang, sino que me refiero a algo aún más trascendental, no se lo tomen literal. Es como si la Torah nos insinuara que nuestra historia en este mundo es una unidad pequeñita, ínfima, en un lapso de tiempo mucho más grande de la existencia. Este es un tema que, de hecho, es difícil de explicar y por eso es que en el judaísmo se ha decidido mantenerlo sellado como un secreto. Y la razón de esto es porque si nosotros hablamos mucho de este tema, esto podría causar que las personas se desentiendan del presente. Por lo tanto, la Torah dejó este tema de los tiempos como un secreto. Aún así, lo que quiero que aprendan de este video, la parte que no es secreto, tipo Sod en hebreo, es que hay algo mucho más amplio y mucho más profundo que nuestra percepción humana. Hay algo que trasciende mucho más que esta diminuta realidad y nosotros hay veces creemos que esto es todo, pero hay algo mucho más. Esa es como la idea en grandes rasgos. Obviamente es un tema que involucra a Kabbalah y que no voy a profundizar en este video. Ustedes saben cuál es mi postura de no ser muy a la ligera y empezar a revelar este tipo de temas en internet. Pero en todo caso, les envío un saludo desde Jerusalén. Muchas alegrías y todo lo mejor. Gracias.